Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Anecdotario en estas ediciones especiales de Anecdotario. Ya siempre te publico uno por semana, pero en estas épocas mundialistas estamos aprovechando pues para platicarles más cosas. Evidentemente estoy en otro país, estoy en Doha, estoy en Qatar, aquí se realiza la Copa del Mundo. Y en estos días han pasado muchas cosas y se las he estado platicando a través de los anecdotarios. O ya lo vieron en el título, así como lo escucharon, así como lo vieron, así como lo leyeron. Me convertí, no sé si por unos minutos o en la inmortalidad, en esa imagen de México, en la cuenta oficial de la FIFA. Así como lo están escuchando. Quiero platicárselos desde un punto de vista muy personal, muy romántico y muy lindo. No quiero que se malinterprete a un sentido de, uy, cabrón nomás, o sea, uy, qué cabrón, güey. Como si hubieras conseguido algo sumamente extraordinario. No sé, güey, no, o sea, sigo siendo la misma persona, pero puedo compartir justamente eso. La anécdota de esta foto. Esta fotografía que fue posteada en las redes sociales de la FIFA y obviamente con el caption, con la frase, peluche en el estuche. Si alguien no sabe de lo que le estoy hablando, si alguien no es tan futbolero o si no ha visto los últimos partidos. Resulta que esa fotografía es el primer partido que jugó México en el Mundial. O sea, el de México contra Polonia. Resulta que, pues, ya llego a catar, empecé a trabajar, empecé a echar desmadre y empecé a grabar, obviamente, el escorpión suelto en. Así que estuve presente en el estadio interpretando al escorpión dorado. Y me llevé el suéter, este suéter que sacaron padrísimo de portero, haciendo una clara referencia a los uniformes que tenía Jorge Campos. En una época noventerísima donde existía una libertad súper, súper chida para los porteros de poder uniformarse como ellos quisieran. Así de sencillo. Prácticamente el único requisito era que no se pareciera su uniforme, su suéter, a los colores del resto de los 21 jugadores. Entonces, ya con esa condición podían usar lo que quisieran. Y en esa época está el buen Jorge Campos con ese carisma que le caracteriza, con esos diseños sumamente vistosos, por así decirlo, para no ponerle ninguna cosa. Se convirtieron en únicos. Cada quien usaba lo que quería y muchos porteros usaban estos suéteres muy largos, de manga larga, obviamente, más sobrios, más oscuros. De esos grandes arqueos, por ejemplo, recuerdo a Chilabert con su Bulldog. Estaba chidísimo, pero bueno, el punto es que Jorge Campos usaba esos uniformes rosas. No sé qué marca eran, no sé si alguna vez llegaron a ser Umbro, porque esa era la marca oficial en aquel momento de la selección. Pero después se sabía que Jorge Campos usaba muchísimo Nike, tenía ahí como una exclusividad. El punto es que Adidas sacó algunas ediciones especiales de esos uniformes para recordar a algunos otros porteros. Una argentina para recordar a ese portero, a Goicochea, la de Jorge Campos. El punto es que la sacan, me encantó desde que la vi, o sea, casi no hay. Aquí en Qatar hay un chingo de tiendas con muchísimos uniformes. Y sí he visto ese suéter por ahí, pero hay muy poquitas piezas. De hecho, en México yo nunca lo vi, lo compré en Nueva York. Y el punto es que dije, con esto me tengo que ir al estadio, porque es, digamos, la que tiene como ese toque más único. La que va a llamar más la atención, porque ya se los he dicho. Si algo quiero en la vida con el escorpión dorado es no pasar desapercibida para echar desmadre. Para pasármela bien y hacer las entrevistas y hacer todo eso. Entonces, pues ahí estaba yo. Y desde que llego, me toca en una zona muy cercana al campo. Estaba en la tercera fila máximo. Y pues ahí estaba mucho mexicano que me reconoció, me pedía fotos. Y en eso, ya sabes, de esas cosas que sientes como que te están viendo de más. O sea, pues obviamente, pues estaba ya haciendo el escorpión. Pues obvio, yo sé que estoy llamando la atención y me están volteando a ver por lo gritón que soy, por la voz que uso. Pero ahí en específico sentí que me estaban viendo mucho. Y volteo y ahí estaban un chingo de fotógrafos disparando hacia donde estaba yo. O sea, tomando imágenes. Y yo ya los vi y empecé ya a hacerle la broma. Yo no sé cuál de todos esos fotógrafos es el que sacó esa imagen. Lo que sí sé es que me tomaron varios, no sé, unos 5, 6, 7. Y de repente ellos se pusieron a hacer otra cosa. Y al final, unos cuantos minutos después, se quedó uno en especial. Y me empezó a hacer señas y me dijo que si le podía hacer como poses, ¿no? Que si me podía tomar una foto y que si podría voltear hacia la cámara. Y que iba a sacar varias imágenes, ¿no? Todo con mímica, ¿no? Así de, así. Yo sí, claro. Y entonces ya empiezo a hacer mis caras. Empiezo a sacar el peluche en el estuche. Y a jalarme la camiseta y hacerle así. Y ya comienza el partido. Comienza México-Polonia. Sigo haciendo mi contenido. Sigue pasando los minutos. Y en eso mi celular empieza a atascarse de notificaciones, de mensajes, de fotografía, de gente, de fans, de mis seguidores. Poniendo like a una foto, etiquetándome, mandándomela por mensaje directo. Algunos amigos también me los empezaron a mandar. Y ya que yo estaba más concentrado, obviamente, en el partido o en sacar las entrevistas que tenía que hacer. Y en eso ya como que la insistencia era tanta que dije, a ver, güey, ¿qué está pasando? Y me pongo a ver. Estaba el tweet. Estaba esa publicación. Y yo, ¿quién la puso, güey? Y veo, y está la palomita azul. Y era la cuenta oficial de la FIFA en español. Y dije, guau, no, mames, qué cagado, qué chingón, güey. Y pensé que le iban a poner un texto muy genérico, muy mexicano, muy del luchador X. Pero no, güey, o sea, pues yo no sé si coincidió o cómo lo investigaron, pero este cuate o era mexicano o, pues obviamente, por lo menos hablaba español. Porque es una frase, deja tú, muy latina. Es una frase muy mexicana, el peluche en el estuche. Que yo la acuñé, la adoté y la llevé a un concepto en el que, pues, mi marca se llama así. Y la forma en que abro, en que firmo mis videos y en que se identifica la gente conmigo es justamente con esa frase. Entonces, que la haya puesto, estuvo poca madre, estuvo increíble, significó algo padre. Yo estaba tratando de asimilar el momento de qué significaba, qué es lo que estaba sintiendo, básicamente, ¿no? Entonces estaba así como reflexionando y me decían, güey, no mames, qué cabrón. Así varios amigos mexicanos, varios cuates que no conozco, pero que ellos son como mis seguidores y así. Y no solamente de ellos. De parte de amigos, que, bueno, la gente con la que me junto, pues, no sé si llamarlos amigos o no. O sea, son personas que quieren un chingo y que yo siento un cariño bien padre que es recíproco conmigo. Pero finalmente ellos son otros cuates que están haciendo también su contenido, también están haciendo su luchita por trascender. Y que varios de ellos, o sea, es que me dijeron muchas personas de cosa variada, cosas bien padres. Incluso me reconoció y me dio esa caricia y esa porrita muchas más personas de las redes sociales, ¿no? De otros, llamémosle influencers, a otros conductores de televisión, por ejemplo, de alguna televisora, de cualquiera de las dos principales o de las que siguen. Pues todos así como que me dijeron así de, ah, qué chido, chido, güey. Y yo, ok, pues, güey, ya, no es como que me tengan que echar una porra y levantar en hombros. Pero pues yo estoy acostumbrado a eso, justamente a que cada persona tiene sus propias restricciones a la hora de reconocerte algo o de echarte una porra o decirte algo lindo. Y lo entiendo perfecto y no lo necesito como tal, porque, pues, en esta chamba sí es esta chamba en la que yo he elegido la independencia por sobre encima de muchas cosas. Cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando haces algo chingón, cuando tienes algún triunfo, no hay directamente un jefe que llegue y te dé una palmada en la espalda, un aplauso o algo así para decirte que estás haciendo bien las cosas. Ok, ánimo, échale huevos para que te recuperes en la próxima después de haber tenido un error. Muchos de esos momentos nosotros los tenemos que fabricar nosotros como creadores independientes, por lo menos en mi caso. Si hago algo bien, tengo que ser muy consciente de que hice algo bien y que tengo que conservar esa línea para volver a replicarlo, ojalá muchas más veces. Si hago algo mal, tengo que recuperarme a mí mismo y darme unas autocachetadas para que me despierte y que me ponga las pilas y que me levante lo más rápido posible. No tengo un jefe que me diga lo hiciste bien, ¿me explico? Entonces por eso es que no lo necesito o no lo espero porque nadie necesita lo que no tiene. Entonces no lo espero, pero cuando llega eso que no necesito pero que está bien padre, que es esa buena onda, esa buena vibra, me empezaron a decir después del partido un after que se hizo, una fiesta que se hizo después de salir del estadio. Se me acercaban y me hacían alguna referencia de la fotografía y yo les decía sí, muchas gracias. No, cabrón. No. Me contestaban. No, Alex, no mames. Date cuenta, güey. Date cuenta que esto hasta me dan ganas de chillar. Date cuenta que esto no es gratis, güey. ¿Qué significa? Un trabajo desde hace un chingo de tiempo. Verga, nunca he chillado en un video. Qué pendejada. Date cuenta que esto significa una consecuencia de cosas chingonas que vas teniendo en la vida. Una consecuencia chingona de los sacrificios que haces de trabajar y de echarle huevos. Todo lo que pasé para ganarme un lugar, para estar en televisión, para estar en redes sociales, para hacer todo lo que estoy haciendo, todo lo que hice a lo largo del mundo. Todo eso llegó justamente a que pudiera hacerse esa fotografía y a que llegara a mi vida ese reconocimiento y esa anécdota chingona. Y estuvo bien padre, güey, porque no es algo que controles y no es algo que tampoco busques. ¿Cuántas veces he ido a un estadio con máscara? ¿Cuántas veces he ido a un evento público con máscara? ¿Cuántas veces he hecho cosas chidas? Hay veces que, pues, obviamente yo soy el centro de atención porque una marca confía en mí para que yo haga una campaña o algo así. Pero hay veces que, pues, soy uno más, uno de más de los 80 mil, 90 mil personas que estábamos ese día en el estadio y que de todos me pase eso en específico a mí. Fue algo mi padre. Estaba muy contento, muy sorprendido, incluso cuando me lo dijeron así de, güey, date cuenta que esto no es normal, date cuenta que te lo mereces y date cuenta de todo lo que has hecho. Entonces conocen mi historia y ellos como parte de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia que me ha regalado internet, conocen mi historia y me dicen, güey, esto es parte de lo que tú has sembrado y lo que tú estás cosechando. Incluso en ese momento no me caí el 20 y justo ahorita diciéndolo en voz alta y grabándolo es cuando digo, ah, cabrón, sí es cierto, güey, sí es padre. A veces no llegas a dimensionar lo que haces y a veces que a pesar de que estamos trabajando, de que estoy trabajando en algo que me encanta, que es mi pasión y que lo vivo intensamente, también, güey, que te alejas de tu familia por cuestiones geográficas como ahora estando del otro lado del mundo y no ver a mis hijos o a mi esposa, no ver a mi papá, no ver a mi mamá, inclusive a mi hermano casi no lo he visto, que también está chinga también haciendo su propia historia, pero te pones a reflexionar, tienes mucho tiempo, también los horarios están cambiados, acaso nueve horas más, tienes mucho tiempo para pensar, para pensar hacia dónde vas, de dónde vienes, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué quieres corregir en tu vida. Pues nada, muchachos, yo compartí esa fotografía a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram y ya, pues la tendré ahí como recuerdo para el resto de mi existencia y para recordarme todas esas veces que ustedes llegan y me dicen, wey, gracias por las risas, wey, gracias por sacarme de ese momento cabrón que tuve y gracias a tus videos me desconecté o recuerdo mi familia o recuerdo alguna cosa, gracias por hacerme reír, me lo han dicho a lo largo de muchos años, nunca lo había pensado, o sea, como que nunca, como que siempre trato de tener los pies en la tierra para no, como parte de la terapia, ¿no, wey? para no volverte loco porque es bien fácil, wey, yo veo mucha gente que está de la verga y que se marean y empiezan a hacer pendejadas y termina valiendo madres lo que estaban construyendo y otros que así como suben se desaparecen en el camino y entonces yo trato siempre de estar concentrándome en lo que sí controlo, en lo que sí está en mis manos que es crear contenido y crear reflexiones, crear mensajes, comunicarlos, hacer historias a través de estos videos, platicar anécdotas, pensar nuevas formas de entretenerlos y de hacerlos reír y pues gracias a ustedes cabrones, a ustedes niñas, a ustedes niños, a ustedes chavos, chavas, señores, señoras que me estén viendo, gracias por dejarme tantos años, no sé si son muchos o pocos, pero tantos años en partir desde que me conocían muy poquitas personas hasta que hoy me conocen un poco más, gracias a todo corazón, la única forma que tengo para pagarles es siguiendo, echando de chingadasos, venga cabrones, ánimo wey, ánimo, muchas gracias wey, saben que no me gusta nunca hacer drama wey, nunca hago drama, no importa que estoy pasando en mi vida, nunca hago drama, esto no fue un drama, esto fue un, una quebrada de sentimiento que tengo, sin planeación alguna, los quiero mucho cabrones, gracias por seguir todos mis contenidos, sigan el resto del mundial conmigo, y no solamente el resto del mundial, si me dan chance y Dios me presta vida, el resto de este tiempo que esté en este planeta para poder compartir con todos ustedes, yo soy Alex Montiel, por favor síganme en las redes sociales, suscríbanse, pasen la chido, y nos vemos en el cine, bye. y nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video.